Discriminación. Esta palabra se refiere cuando en comportamiento social, es un trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, enfermedad, orientación sexual, etc. Imaginémonos el siguiente caso. Una persona con parálisis cerebral quiere acudir a un centro de estudios para formarse y poder sacarse un título que le permita acceder al mercado laboral y o seguir estudiando cursos más avanzados. Pero sus compañeros de clase lo ven como un estorbo puesto que según ellos, entorpecería el ritmo de la clase y a su juicio, no verían que esa persona pudiera ser capaz de aprender ese curso que escogió. Por eso le hacen la vida imposible, cuentan mentiras que menoscaban la imagen de esa persona hasta el punto de generar odio y chantaje a los profesores para que la persona con dicha discapacidad se vea forzada a abandonarlo por la presión y el chantaje que sus compañeros de clase ejercen hacía el director, como decir que si no se va esa persona, se van las demás, no sin antes dejar reseñas negativas en su web. Suponiendo que dejar ir a casi todo un alumnado sería una pérdida considerable de dinero o de imagen y las reseñas negativas no alentarían a que más gente se inscribiera a su centro de formación, el director obliga a la persona discriminada a abandonar dicho curso para evitar esos problemas. Así, la persona, por motivos de discapacidad, sería echada del centro sin poder hacer ese curso que había soñado y terminarlo, por la presión de los alumnos que ejercieron contra los profesores, debido al rechazo que sentían hacia la persona discapacitada. Evidentemente, algo así sería impensable que ocurriera. Y si se diera el caso, sería un escándalo de lo que se harían eco muchos medios, hasta el centro y las personas responsables se enfrentarían a una denuncia. Como con tantas noticias del acoso escolar, donde muchos niños y adolescentes se quitaron la vida, ¿verdad? Pues este ejemplo que os he puesto, es lo que realmente vivió una persona que a causa de sufrir una enfermedad llamada trimetilaminuria o el síndrome de olor a pescado hace unos pocos años en su ciudad. Exactamente el mismo hecho, y por increíble que pueda parecer, este caso nunca trascendió a los medios ni se apoyó en ningún momento. Se inscribió a una escuela de danza, al no haber mucha información de dicha enfermedad y que hasta sea una gran desconocida para muchos, sus compañeras de clase notaron enseguida el olor que la afectada desprendía, al desconocer dicha enfermedad, rápidamente la acusaron de ser una persona que no cuidaba intencionadamente su higiene para apestar a toda la escuela y hacer sentir mal a las compañeras. Nadie de allí quiso abrirse con ella y analizar sin prejuicios, por lo que la comunicación era imposible. Aparece una chica aparentemente simpática que por lo visto si estaba dispuesta a hablar con ella y explicarle que lo que padecía era una enfermedad metabólica, y que en ningún momento su olor era malintencionado. Solo pedía comprensión, nada más. Esta chica le aseguró que haría entender a las demás compañeras de clase de que padece una enfermedad que es lo que le provocaba ese olor y que en ningún momento quería provocarlo adrede. Al día siguiente de la conversación, este grupo de compañeras volvieron muchísimo más agresivas, llegándole a tirar sprays y antidesodorantes y gritando que había una chica que no le daba la gana de ducharse. La persona con trimetilaminuria, incrédula ante todo esto, no comprendía por qué sus compañeras se volvieron más agresivas si se supone que iban a ser más tolerantes. Resultó que aquella chica aparentemente amable les contó una historia totalmente distinta y que hacía poner de mala persona a la chica con trimetilaminuria, omitiendo que ella tenía una enfermedad y que todo lo hacía a posta para molestar. Si las compañeras de clase ya estaban cerradas, ahora mucho más tras esto, por mucho que les enseñara el certificado, no le iban a creer. Llegó a tal punto que amenazaron a la directora con marcharse de su centro y poner reseñas negativas si la persona con trimetilaminuria no se iba. La directora no tuvo más remedio que invitar entre comillas a esta persona a abandonarlo por el riesgo que le supondría seguir teniéndola en la escuela. Estamos en el siglo XXI y efectivamente, estos casos de discriminación a personas que presenten alguna característica diferente siguen ocurriendo. Pero por desgracia, no a todos se les hace la viralización y sensibilización que debería de tener y se sigue viendo normal el ver a una de estas personas como motivo del conflicto y no los prejuicios que tienen las demás personas, y echarla. Pero su caso es sangrante, debido a que la gente que conoce a esta persona, tienen una visión totalmente equivocada de ella y que para justificar su desagrado, utilizan el olor como excusa. Gente que ella no conoce, sí que la conocen a ella, ya sea por habladurías, rumores, lo que imposibilita a esta persona a que pueda entablar conversación con alguien porque ya tienen preconcebida una imagen muy negativa de ella. Y mucho menos, el iniciar una relación sentimental. Que por el nombre y apellidos, ya saben quién es ella sin tan siquiera mediar palabra. Que encuentre trabajo en farmacias, y eventualmente la acaben echando aunque haga un buen trabajo. Por motivos diferentes pero el mismo resultado. Uno de ellos diciéndole que no podían pagarla y a las pocas semanas descubre que habían cogido a otra persona para desempeñar el puesto que hacía esa persona, y el otro motivo por falta de feeling y que la propietaria se dejase influenciar por reseñas de internet de personas que van a mirar con lupa todo lo que haga esta persona con tal de buscarle algo para redactar su crítica negativa. A día de hoy no trabaja, y pese a que tenga un buen currículum, al basarse las entrevistas de trabajo en referencias de otros sitios o personas, a sabiendas de la mala e injusta fama que presenta, es un milagro que encuentre, y más de aquello de lo que estudió. Hace poco, en este canal se le dio la oportunidad de expresarse, una entrevista extensa donde contó con toda su dureza lo que era vivir con esta enfermedad y la repercusión social que le ha traído. En pocas semanas, un comentario de alguien de su misma localidad, totalmente ofensivo y de empatía nula, demostró que lo que contaba la persona afectada era cierto y que no eran paranoias o distorsiones cognitivas. Fue la puntilla que confirmó todo el acoso que está viviendo. Tras esto, mucha gente le dedicó comentarios de apoyo hacia la afectada y respuestas a la persona de su localidad, demostrando que la afectada de trimetilaminuria no está sola y cuenta con el apoyo de muchas personas. Y ojalá ese vídeo llegue a más gente de su entorno para que se den cuenta de la realidad y no lo que los rumores dicen. ¿Qué puede haber detrás de todo este acoso que ha llevado a aislar completamente a una persona con una enfermedad en su localidad? ¿Hay una justificación lógica para aislar a una persona por su enfermedad, discapacidad, condición sexual, piel o cualquier otra característica diferente hasta el punto de no dejarle hacer actividades o cursos, o trabajar? Respondan en los comentarios. Se despide de Open Mind Society.